Música Hola que tal amigo, les saluda Edgar Tomayo Bienvenidos a este espacio informativo Huila por la Vida, donde usted se puede enterar de primera mano de las diferentes actividades y labores que realiza nuestro gobernador Luis Enrique Duzán López y su equipo de trabajo en esta etapa de la pandemia del COVID-19. Bienvenidos Música Tomemos conciencia el COVID es una realidad en cada uno de nosotros está prevenirlo Música Lavado permanente de manos uso de tapabocas distanciamiento social es el nuevo cambio de conciencia que debemos asumir para que entre todos salvamos adelante Música Juntos lo lograremos Huila por la Vida Gobernación del Huila Rumores o verdades El gobernador del departamento del Huila Luis Enrique Duzán López se refirió al rumor de la posibilidad o no de cerrar el departamento del Huila del confinamiento esto fue lo que nos dijo Ese es un tema que siempre está ahí como una posibilidad fíjense que Europa volvió a cerrar pero la verdad yo no considero que sea pertinente en este momento y creo que este es un tema que comparte el alcalde de Neiva y pues muchos de los alcaldes pues algunos están más nerviosos y están pensando en que si hay que cerrar otra vez pero yo creo que ya estamos muy cerca de llegar al Picos y si no lo estamos ya y de superarlo yo creo que ya hay que hacer como ese esfuerzo final es tal vez más importante dos frentes uno el mayor control el puesto de mando unificado que se hizo la semana pasada que fue una instrucción que dimos que se hiciera yo estaba pues todavía incapacitado pero se realizó tenía ese propósito mayor control mayor control a establecimientos y que se vea que si se hacen cumplir las normas de bioseguridad y yo creo que se está viendo yo creo que Neiva hizo ha venido haciendo un trabajo también en esa dirección el de sellar establecimientos el de decir esto es en serio creo que tenemos que todos los días arreciar más ese control ese fue el pedido hacia la misma policía nacional hacia los alcaldes arreciar los controles por otra parte generar conciencia todos los días machacar en la necesidad de que nos cuidemos que nos autoprotejamos que cumplamos los protocolos de bioseguridad que seamos cuidadosos todo esto que todos los días yo creo que hay que seguir recabando yo espero que logremos pronto en poco tiempo en pocas semanas ya estar superando ese pico y empezando el descenso de la pandemia ahora este es un tema que hay que estar evaluando permanentemente y dependiendo de lo que va pasando seguramente puede ser necesario volver a tomar medidas el gobernador del departamento del huila Luis Enrique Duzán López participó en la cumbre de gobernadores allí tuvo la oportunidad de hablar con el presidente de la república Iván Duque y presentarle varios proyectos para la reactivación económica turismo y vías entre otros adelantamos una cumbre de gobernadores cuyo tema central era el tema de la reactivación económica en los departamentos escuchamos buena parte de la oferta institucional desde varios ministerios a partir de paneles y luego tuvimos la oportunidad de tener un conversatorio directo con el señor presidente de la república allí planteamos varios temas uno que la nación cofinancie los planes de reactivación económica que hemos venido estructurando desde el territorio no solamente las políticas nacionales sino que también tengan en cuenta las iniciativas territoriales dos todo un paquete de fortalecimiento empresarial que de hecho ya nosotros hemos venido adelantando una agenda con el ministro de comercio industria y turismo y por supuesto todo esto es de la mano de los gremios de la cámara de comercio para que se logre fortalecer todo el tejido empresarial del departamento de Luila eso nos parece fundamental tres que también haya cofinanciación en algunas obras que son intensivas en mano de obra y que desde los departamentos estamos desarrollando nosotros vamos a establecer un paquete de obras públicas y que bueno que pudiéramos multiplicar ese recurso con cofinanciaciones nacionales que nos pudiéramos alinear allí cuatro le pedimos una mayor articulación precisamente de esas políticas nacionales con el territorio y yo creo que esa fue una de las principales conclusiones donde el señor presidente dio la instrucción a los ministros a su consejera para las regiones para que todas estas medidas que se han venido tomando en el gobierno nacional de reactivación económica se socialicen y se articulen con los departamentos que también venimos haciendo esfuerzos en ese sentido para que logremos realmente un impacto importante en la reactivación económica tuve la oportunidad también de invitar al presidente a Luila a que hiciéramos una agenda sobre reactivación económica y de paso revisar el tema de inversiones en el departamento donde le agradecí por un lado que hay un buen número de inversiones y recursos para el próximo año que quedó aprobado en el presupuesto general de la nación y que tocan a Luila pero también le hice por supuesto el reclamo de la ruta 45 de la concesión que seguimos con ese problema de 5 años sufriéndolo el presidente dijo que se iba a poner al frente del tema de la ruta 45 obviamente estaba la ministra de transporte quien ha estado muy atenta también y parece que es cuestión de unos días parece que ahora sí que ya aparecieron los nuevos concesionarios y que se va a lograr la cesión de ese contrato todos estamos haciendo fuerza porque así sea y que de una vez por todas se pueda resolver este problema que nos duele a todos los huilenses 5 años con esta concesión fallida pues ha sido realmente toda una vergüenza para el departamento de Luila y ese pues fue de los temas donde mayor recalcamos ante el presidente de la república y que bueno le dije presidente que usted venga a anunciarnos usted mismo la solución al problema de la ruta 45 además de las otras inversiones tiempo de irnos para una importante información que le beneficia a usted y a su familia ya regresamos el próximo 31 de octubre no permitas que tus niños salgan de casa para prevenir el COVID-19 se establecieron restricciones para Halloween en este año por esta razón te damos las siguientes recomendaciones si deseas permite que tu hijo o hija se distraza en casa y se vista con el traje de su personaje favorito cómprale un helado chocolates gomitas o dulces preferidos y sorpréndelos sin salir de casa disfruta este día en familia realiza juegos para que se diviertan películas o pijama en casa recuerda no es tiempo para salir a pedir dulces no los expongas ante un virus mortal ya abrieron las discotecas esta noche me voy de rumba no pasa nada a los jóvenes no nos da duro eso ya levantaron las restricciones aprovechemos el COVID no me da miedo tus acciones irresponsables ponen en peligro la vida de quienes están en casa cuídate y cuídalos Huila por la vida gobernación del Huila el gobierno departamental y aguas del Huila están trabajando para mejorar los servicios de acueducto y alcantarillado están buscando la posibilidad de la regionalización del servicio el departamento del Huila a través de nuestro gobernador Luis Enrique Duzán y por medio de aguas del Huila viene adelantando una consultoría en la cual nos permite tener en cuenta unos lineamientos del gobierno nacional como es la regionalización hemos venido adelantando un trabajo de principio de año en la cual preseleccionamos 17 acueductos empresas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado y finalmente arrojó un número de 10 empresas las cuales hemos seleccionado y hemos citado el día de hoy lo ideal es llegar a consensos es llegar a acuerdos para definir pues como nos asociamos como podemos aprender unos de otros como podemos tener más capacidad para mejorar la prestación en el corto plazo pero también pensando en un largo plazo queremos agradecer al señor gobernador el doctor Luis Enrique Duzán y al gerente de aguas del Huila por tener en cuenta Altamira hoy nosotros como municipio tenemos grandes dificultades para prestar el servicio de acueducto a todos los altamireños y esta es una bonita oportunidad para explorar y digamos aprovechar este estudio que se está haciendo esta consultoría en donde se habla de la regionalización ahí se menciona también al municipio vecino de Altamira y de Suaza son municipios vecinos del municipio de Altamira que tienen toda la capacidad hídrica para poder superar nosotros la dificultad que tenemos se abre la posibilidad del análisis para identificar fortalezas y debilidades en la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en los municipios creo que al final de la misma pues se van a tener unos productos que van a permitir que cada entidad territorial incluida junto con su empresa pública haga la evaluación y establezca lo que más le convenga al municipio y a la comunidad huila por la vida gobernación del huila el consejo departamental de política social trabaja día a día para hacer acompañamiento a las víctimas especialmente víctimas de los delitos de género aquí está la información y hemos expuesto las situaciones cifras acerca de la violencia que tenemos en el departamento trajimos unas propuestas que están resumidas básicamente en la actualización de las rutas en todos los entes territoriales municipales la creación por supuesto del observatorio de violencia con enfoque de género y las creaciones de las casas refugio o las casas de acogida el señor gobernador ha sido unas predicciones muy puntuales en torno de la importancia de trabajar en la atención pero más que trabajar y tener una oferta institucional en la atención directa a través de unas rutas integrales e intersectoriales para la atención de la violencia trabajar en el componente de la prevención poder desarrollar un plan de acción que permita ejecutarse en el 2021 de acuerdo a los proyectos que ya están andando elaborando inscritos ante planeación departamental y que permita de una u otra manera generar ese desarrollo sobre todo de la microeconomía el gobernador ha insistido demasiado en que generemos proyectos productivos también en los juntas de acción comunal que dinamice de una u otra manera la participación de estas personas que de manera voluntaria hacen un trabajo comunitario bastante importante por toda la sociedad huilense seguimos insistiendo en los mensajes institucionales y especialmente en las recomendaciones que nos da el nuestro gobernador Luis Enrique José López y las autoridades de salud esto es el uso adecuado del tapabocas el lavado constante de las manos y por supuesto el distanciamiento social si tú te cuidas yo me cuido huila por la vida medidas de prevención en la oficina COVID-19 paso 1 toma de temperatura no debe ser mayor a 37 grados centígrados paso 2 desinfecte su calzado paso 3 lave sus manos cada dos horas paso 4 limpia su escritorio y equipos de oficina paso 5 mantenga la distancia entre 1.5 metros a 2 metros huila por la vida gobernación del huila